Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video del canal Estamos aquí una vez más en un nuevo... Es que bajé todo el brillo De hecho ya estaba abajo O sea, lo bajé totalmente Y me quedé con la banda de Oscars y tal Estamos aquí una vez en un nuevo vlog En este caso sería un vlog súper rápido Y tal, es para presumir algo Presumir no es una buena palabra, pero sí Es para presumir realmente y tal Es que es algo bastante genial De hecho acabo de llegar del trabajo Todavía traigo Un camisero uniforme y tal Y bueno pues Fui a una tienda O sea, resumiendo todo esto Acaba de salir del trabajo Fui a una tienda que se llama Big Owlet Que la verdad está bastante genial Fui realmente Porque tenía que hacer tiempo Porque yo salgo a las 6 y mi compañero Sale a las 7 y me dijo mi compañero Que si lo acompañaba para comprar O cambiar algunos juegos que tiene O sea, comprar algún juego nuevo O cambiar el juego que quería Por alguno de los que ya tiene Y tal Le dije, bueno pues te espero Entonces, por eso estaba haciendo tiempo En esta tienda Este, aproveché Me compré un cúter y tal Y la señora muy maja me dijo Que como ya he comprado eso Que me iba a dar una O sea, me dio una cajita De estas leches De estas leches Y tal Juego muy maja Muy maja Este Y ya pues fuimos aquí donde O sea, fuimos a dos puestos Donde se cambian O compran videojuegos y tal Y en el segundo Este tipo cambió Halo 3 Uno de los DLCs Por este Call of Duty Black Ops 1 Y tal Y ya pues Este Yo estaba hablando Estaba viendo los juegos Y de repente me quedé así Con la mirada Fija en un lugar Y me dijo mi compañero O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y así y así Y ya lo volteó a ver Y me dijo No, no, no Salte de aquí Salte de aquí Salte de aquí Literalmente me empujó Como 10 metros ¿Ven? Y me dijo Guarda tu cartera Y vete de aquí Y tal Y así como No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Porque se supone que Es que últimamente Estoy reduciendo Dazos y tal Pero bueno Al final Tuve que cumplir Es esto Es que es lo más hermoso Que he visto en mi vida Es un diario Es lo más hermoso Que existe en el mundo Quizás alguien diga No, mi mamá es hermosa No No Era Ahora esto es lo más bello Miren qué hermoso Hasta aquí Con el escudo Tiene un escudo Con el símbolo De la trifuerza Tiene el símbolo De la trifuerza Tiene Las tres fuerzas Vaya redundancia Y atrás De nuevo El símbolo Es que Es que amo Es que amo Este diario Lo amo Lo amo Un producto oficial De Nintendo Netbook A cinco Premium Realmente igual Y nunca Abro en la vida Pero solo Lo voy a conservar Porque es que Está muy guapo Es que miren Miren esa genialidad Por Dios En serio Lo más bello Que he visto En mi vida No sé Van a pensar Que soy patético Porque estoy acariciando Una libreta Pero es que La verdad Esto no solo es una libreta Es como Es como Dios Es Dios de las libretas Es Juan de Arango De las libretas ¿Entienden? Pero bueno Creo que esto Era solo el vlog Y tal Por eso me sale libreta Es que está bien genial La verdad Y pues ya ahorita Este me voy a poner Otra playera Y voy al gym Y tal Y luego regreso Y me baño Y Pues la de siempre Así que Pues nada Hasta el próximo vlog Hasta la próxima